¡Hello, estudios! El día de hoy vamos a aprender a asociar la letra Z con las vocales. La letra Z tiene el sonido de Juanita durmiendo. ¿Y cómo hacía? Muy bien, vamos a empezar a asociar. Vamos con la vocal A. Sa, 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 sa. Muy bien, vamos con la vocal E. E, C, 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 C. Muy bien. Con la vocal I. Sí, 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 sí. Muy bien. Bien. Con la vocal O. So, 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 so. Muy bien. Y terminamos con nuestra vocal U. Muy bien, amores. Su, 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 su. Muy bien. Vamos ahora a nuestro tablero. Con la vocal A, suena. Sa, 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 sa. Con la vocal E. Con la vocal E. Se, se, se. Con la vocal I. Si, si. Con la vocal O. So, muy bien. Bien. Y con la vocal U. Su, su. Muy bien, amores. Ahora vamos a escribir en el tablero la letra con la vocal. Con la letra Z. Y la vocal A suena. Sa, sa, sa. La letra Z. Con la vocal E. Suena. Se, se. La letra Z. Con la vocal I. Suena. Su, 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 su. Y por último, la letra Z. Con la vocal U. Suena. Su, su. Listo, mis amores. Vamos a estar muy atentos a este sonido, a esta asociación. porque la podemos confundir con otra letra. Entonces vamos a estar muy atentos que la letra Z es más larga, como más suave. S, sa, se, si, so, su. Listo, mis amores. Vamos a estar muy pendientes. Bye, bye.